Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a EducaSalud con la clase de español con la teacher Celia, dándole las gracias a cada una de las personas que cada día se están suscribiendo al canal, me dejando sus hermosos comentarios. Gracias por preferir mi contenido. Espero seguir apoyándolo para que usted pueda mejorar su aprendizaje en base a la enseñanza del español. Pues, y más preámbulo, vamos a conocer lo que son las categorías invariables. Recordándoles que las categorías invariables son aquellas categorías gramaticales donde no tienen ningún cambio, es decir, ni de género, ni de número, ni persona. Es decir, que tienen su propia independencia sintáctica, funcionan por sí solas y no necesitan variación ni acompañarse ni de género ni de número. Dentro de esta categoría cabe resaltar a lo que son los averbios. ¿Sabe qué son los averbios? ¿Alguna vez lo ha estudiado? ¿Conoce sus funciones? ¿Los tipos de averbios? Pues, si no lo sabes, te invito a que te quede ahí, me deje tus comentarios, tome o ponte porque ya vamos a conocer qué son los averbios. Cuando hablamos de los averbios, no estamos refiriendo a una categoría o un tipo de palabra cuya función sintáctica es decir, su función dentro de la oración es ser una parte de modificadora del complementar a un verbo o un adjetivo o más bien a otro mismo averbio en determinadas ocasiones en una oración entera. Por eso, podemos decir las siguientes frases o palabras que ellas van a emitir una acción. Por ejemplo, tenemos lo que es poco, afuera, alegremente, ayer y no. Cada una de esas palabras corresponde a uno de los tipos de los averbios como una categoría invariable que indica la circunstancia en la forma en que el verbo o el sujeto realizan la acción. Por lo tanto, cuando nos referimos a este tipo de palabras, los averbios expresan circunstancias, ofrecen más información acerca del modo, del tiempo o el lugar en que se desarrollan las acciones y por eso es importante saber que los averbios responden a las siguientes preguntas. En este sentido, podemos decir que ellos cumplen una función muy importante, ya que desempeñan la función de un verbo, de un adjetivo y de un mismo averbio. En ese orden, por ejemplo, vamos a ver. El centro comercial abrirá sus puertas mañana. Abrirá, hace la función del verbo y mañana la función de un averbio de tiempo. En la segunda oración, la obra de teatro que presentaron los actores era muy buena. Muy es un averbio de cantidad y buena es el adjetivo al cual desempeña esa función también. Del mismo modo, también tenemos el auto viajaba muy rápidamente. ¿Cómo podemos contactar? En esta oración hay dos averbios, es decir, muy y rápidamente. Podemos darnos cuenta, entonces, que desempeñan por sí solos, ellos mismos desempeñan una función averbial. También podemos decir que los averbios tienen unas características muy peculiares, al igual que otros tipos de gramática, ya sea sustantivo, adjetivo, verbo, pero que aquí ellos van a desempeñar unas características invariables. Por ejemplo, son palabras invariables. ¿Por qué me dicen que son invariables? Porque, como le dije antes, no admiten género, no admiten número ni personas, y por eso son invariables. Tienen dos funciones principales, que desempeñan la función de un verbo y de un adjetivo, pero también de un mismo averbio. Tenemos también de que se clasifican según las informaciones que aportan a la acción verbal, ya sea de modo, de tiempo, de duda, afirmación, de causa, de interrogación o exclamación, relativos, o también de lugar y de circunstancia. Podemos ver, entonces, que cuando hablamos de esa categoría gramaticales, ellas cumplen con estas funciones. Las características pueden haber también que pueden estar en formando unas o varias palabras, es decir, que pueden ir enlazando oraciones dentro del contexto, y tienen unas gradaciones. Cuando hablo de gradaciones, es decir, que va a sufrir algunos cambios de variaciones de intensidad, ya sea de superioridad, igualdad o inferioridad, muy parecida a los adjetivos. En ese mismo orden, podemos decir que los averbio demuestran una circunstancia, que son aquellas palabras que expresan las circunstancias, una específica en la que acontece en la acción del verbo, en la oración, y pueden ser de la siguiente forma. Averbio del lugar. Cuando nos referimos a los averbio del lugar, no estamos refiriendo la relación o el espacio donde se da o se da a conocer los hechos o sucesos ocurridos. Marca la circunstancia, la acción que responden a una interrogante de dónde. Y, por ejemplo, dentro de esta categoría, cae aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos, junto, detrás, delante, adelante, alrededor, enfrente. Pero también tenemos lo que son los averbios de tiempo. Cuando nos referimos a esta categoría de averbio de tiempo, nos estamos refiriendo donde se plantea una información temporal del hecho en la cual responden a interrogante cuándo. Y, por ejemplo, podemos ubicarla dentro de la siguiente palabra. Ahora, mientras, antes, después, pronto, luego, tarde, temprano, ayer, hoy, mañana, anoche, siempre, nunca, todavía, aún, prontamente, próximamente. Pero también, en ese mismo orden, vamos a conocer lo que son los averbios de modo. Que los averbios de modo indican la manera, especifican en que se ha hecho algo o responden o interrogantes, como es cómo o de qué manera se ejecutó la acción. Por ejemplo, dentro de esta categoría, cabe mal, regular, bien, despacio, deprisa, rápido, lentamente, así, mejor, solo, peor. Muchas de estas palabras terminadas también son palabras adjetivas, a la cual se le agrega la partícula mente. Y así, sucesivamente, dentro de los textos, vamos a encontrar muchas palabras que son adjetivas, pero que, aun agregársela partícula mente, dejan de ser adjetivo y se pasan a lo que son los averbios de modo. Dentro de esta categoría, está estupendamente, tremendamente, difícilmente, fielmente, amablemente, rápidamente, voluntariamente, toda esa palabra que eran adjetivo, dejan de ser adjetivo y se convierten en averbios de modo. Aquí tenemos también lo que son los averbios de cantidad, que indican las posiciones o cantidad de algo, que responden de la interrogante cuánto dentro de esta categoría pueden resaltar más, menos, mucho, poco, bastante, tan, algo, tanto, algo, aproximadamente. En ese mismo momento, también podemos darnos cuenta de que los averbios también son de afirmación, en la que indica una conformidad con lo que se da, o se está tratando dentro de esta categoría, está exacto, sí, cierto, claro, claramente, también, absoluto. En ese mismo orden, tenemos lo que son los averbios de negación. En estos averbios de negación demuestran una conformidad con las cosas en las cuales se está tratando o ejecutando la acción. Y aquí podemos ver una de esas categorías o palabras que podemos utilizar para negar los hechos, no, jamás, nunca, en absoluto, tampoco. En ese tenor también tenemos lo que son los averbios de duda, en lo cual muestran una incertidumbre sobre lo que se está tratando. Y eso es muy común en nuestro diario vivir, en la forma de expresar nuestras formas de conversar a diario, nuestras actitudes al momento de hablar, quizás, probablemente, ojalá, tal vez, son unas de estas palabras en las cuales podemos expresar dudas. Es decir, que también podemos tener lo que son los averbios exclamativos e interrogativos, lo cual permite formular oraciones interrogantes exclamativas donde interroga al verbo o también puede interrogar al sujeto en la oración. Dentro de esta categoría podemos citar la siguiente, cómo, por qué, qué, dónde, cuánto, cuándo, y así sucesivamente. Por otro orden, también tenemos lo que son los averbios relativos, que se utilizan como enlace en las oraciones subordinadas relativas, que son un tipo de oraciones en la cual una oración secundaria va a depender de una oración principal, pertenecen a uno de los tipos de la oración compuesta, y por eso son importantes reconocer este tipo de oraciones, para poderles darle y conocer cuáles son sus categorías y sus tipos, cómo ellas se van a clasificar. Dentro de estos pronombres interrogativos relativos, tenemos cuánto, cómo, dónde, y cuándo. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes llegaron hoy en la mañana? Me gustó cómo lo hiciste. Bueno, señores, hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias. Espero que hayan conocido y aprendido sobre lo que son los pronombres personales como una categoría de invariables que expresan la circunstancia en que el verbo recibe la acción. Pueden ser de modo, de lugar, de tiempo, de circunstancia, de afirmación, duda, de causa, de interrogación, pero lo importante es que aprendamos a conocer sus tipos, porque a partir de ahí es una categoría que nos permite y es lo que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir. Sean todo para todo, muchas gracias, y será hasta un próximo video. Pero antes de irme, les sorteo de que me dejen sus comentarios, denle like y compartan mis videos. Será hasta una próxima clase. Chao, chao.